Así, bien abierta la palma. Hombres que sueñan. Así, así. Mijo, por favor, perdóname. Familias en conflicto. Los hombres valen por su fortaleza y por su dignidad. Casos chilenos. Parejas reconciliadas. Los chilenos suben al estrado de la doctora Ana María Polo. En Caso Cerrado, Chile. Pronto, septiembre 22 horas. Todo Chile, prende con mega.